Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Apuntes. Estamos en el 30 de la TDA. Ustedes saben, también nos pueden ver en el 22 de Super Canal HD. Aquí estamos desde Señalú, el canal del Sistema de Medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Hoy tenemos un programa bastante especial, iniciando esta semana, una más del mes de julio, donde, debemos decir, ha comenzado una medida de fuerza a nivel nacional, convocada por docentes y no docentes, trabajadores de las universidades en todo el país. Tiene que ver con este reclamo que vienen haciendo por aumento salarial. Ya el gobierno había decidido un aumento de manera unilateral de 3% y de 2% para mes de agosto y mes de septiembre. Obviamente no están de acuerdo y decidieron llevar adelante esta medida de fuerza, algo que ya se anticipaba hace algunos días. Vamos a estar hablando de este tema y en el inicio del programa nos vamos a poner en contacto con la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, con Esther Sánchez, a quien tenemos en comunicación para que nos dé un panorama de cómo está la universidad. Porque cuando iniciaba el gobierno de Javier Milei, no había punto de encuentro en cuanto al tema presupuestario para las universidades. Después se logró finalmente avanzar con el funcionamiento estrictamente de las universidades, el dinero destinado para eso y se hablaba de un incremento del 270%. El último dato que hay es que entre enero y julio de este año las universidades recibieron 31% menos de recursos. Una reducción de transferencia las ubicó 123 puntos por debajo del incremento de la inflación en ese tiempo. Vamos a hablar de la situación de las universidades, en este caso con la rectora de la universidad, a quien ya tenemos en línea. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esther, ¿cómo le va? Bienvenida aquí al aire de apuntes. Muy buenas tardes, Claudia. Gracias por la invitación. Buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, queríamos preguntarle, rectora, ¿cómo es el panorama? Sabemos que los fondos para lo que es el funcionamiento llegaron finalmente a las universidades. De todas maneras, hay una cuestión real que es una situación de crisis a la cual las universidades no escapan. ¿Cómo está el panorama en ese tema? Y ustedes también desde el Consejo Interuniversitario han hecho un reclamo por la situación de los docentes y no docentes en todo el país. Así es. Bueno, el tema, como bien dijiste, Claudia, hay que separarlo en dos partes. Una, lo que tiene que ver con gastos de funcionamiento que de alguna manera se logró y esto fue después de la multitudinaria participación de toda la sociedad en la marcha que se hizo en defensa de la educación pública. Hubo una respuesta, un mensaje que tomó el gobierno en este sentido, creo que un mensaje fuerte que demostró que realmente había un fuerte compromiso y que en realidad el pueblo argentino, la educación pública forma parte de su ADN y está dispuesta a defenderlo. Esto, digamos, después de esta manifestación hubo una recomposición, si lo queremos llamar, que en realidad más que una recomposición es un reconocimiento del porcentaje de inflación producido desde, digamos, el 2023 al 2024. Recordemos que tenemos un presupuesto reconducido, ¿no?, que estamos trabajando con el mismo presupuesto del 2023. Entonces, lo que se reconoció fue precisamente un 270%, pero que lo que tiene, digamos, el objetivo es reconocer precisamente la pérdida de poder adquisitivo por inflación. Eso es el 10% del presupuesto y que tiene que ver con asegurar los costos de funcionamiento, todo el que la estructura está en condiciones de desarrollar, digamos, las actividades. Y además, de alguna manera, cubre también parte de un tema que para nosotros es muy importante, que es el tema de becas, becas estudiantiles. Eso nosotros lo reforzamos a comienzos de año usando recursos que teníamos ahorrados para otros fines, concretamente en ese momento estaban destinados a obras, eran recursos que teníamos dispuestos para cumplir con un plan de obras que ya había sido aprobado y que había sido priorizado para desarrollar durante el 2024. Rectora, usted hablaba justamente de esto de un presupuesto que ha sido reconducido. ¿Esto qué ha significado? ¿Hay obras que han quedado en suspenso, paralizadas? ¿Han tenido que reordenar algunos objetivos que se había trazado la universidad para este 2024? Sí, hemos redefinido, digamos, el tiempo dentro del cual se van a llevar a cabo esas obras. Digamos, continuamos trabajando con algunas obras, pero obviamente nosotros teníamos que hacer frente a lo que son los servicios básicos de funcionamiento, lo que tiene que ver con energía, luz, gas, comunicaciones, servicios de limpieza, servicios de seguridad. Todos estos servicios, en realidad, que son muy demandantes y que se han incrementado considerablemente, teníamos que asegurarlos de alguna manera. Así que a comienzo de año, como no teníamos un reconocimiento por inflación, lo que hicimos fue acudir a estos ahorros que teníamos destinados a obras para atender esas necesidades. Y no solo esas necesidades, sino algo que es muy importante para nosotros, como te comentaba antes, que es asegurar que nuestros estudiantes puedan asistir, que puedan tomar clases, ya dijimos, en un espacio, en un área en el que pudiera todo funcionar en condiciones, pero para eso teníamos que reforzar becas. Y eso fue lo que hicimos, porque de lo contrario, las becas que teníamos, los importes de becas que teníamos disponibles, eran los mismos del año 2023. Así que a principio de año lo que hicimos fue destinar fondos precisamente para reforzar becas. Esto fue lo que sucedió a comienzo de año. Luego tuvimos a partir de mayo un reconocimiento de la inflación de un 270% para todo el año que se va a distribuir en los siete meses restantes. Esto es lo que está sucediendo hoy por hoy. Pero eso es el 10% del presupuesto. El 90% del presupuesto restante tiene que ver con lo que es la remuneración del personal. Digo, personal docente y personal no docente. Y este es el reclamo que hoy por hoy está sobre la mesa. Esto es el reclamo por un reconocimiento mínimamente de la inflación, cosa que no ha sucedido en estos últimos meses. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y bueno, un tema muy relevante es que paritarias, cuando se llamó paritarias no se llegó a un acuerdo y a partir de allí los incrementos salariales que no cubren las pérdidas del poder adquisitivo por inflación han sido determinadas por decreto, digo. No ha habido un diálogo, que era lo que nosotros desde el CIN reclamábamos permanentemente. Un diálogo en paritarias como para llegar a un acuerdo. La última paritaria se realizó el viernes pasado y en realidad ahí tampoco se llegó a un acuerdo y el reconocimiento, digamos, para el mes de agosto y para el mes de septiembre es del 3% para agosto y el 2% para el mes de septiembre, como bien lo anunciaste vos al comienzo de la entrevista. Rectora, ¿cómo ven el panorama pensando en que obviamente no ha sido algo aceptado por ni los docentes ni los no docentes? Y usted bien hacía referencia a esto de separar, ¿no? Lo que el gobierno también había decidido separar, que era destinar fondos y aumentar los fondos para el gasto de funcionamiento, que es lo que en definitiva ha estado llegando a las universidades, pero desentendiéndose de otro factor importantísimo que es el del personal que trabaja en las universidades. Digo, es difícil pensar en universidades que funcionen sin esa pata que es fundamental. Digo, está claro que más allá de esto que decide separar el gobierno, es importante que los docentes trabajen y los no docentes en las mejores condiciones posibles, para que no esté en peligro la educación pública, como incluso la educación pública universitaria, como incluso lo dicen otros rectores de otras universidades, ¿no? Sí, esto es así, tal cual, y esto se expresa también en la declaración del Comité Ejecutivo del CIN, que se realizó el 7 de agosto pasado. Sí. Digamos, aquí el mismo CIN, por supuesto en esta declaración, lo que dice es que acompañamos este reclamo porque entendemos que es un reclamo justo. Existe la convicción de los rectores del CIN de que es un reclamo justo, y que si bien es cierto, como lo dijo el Ministerio de Capital Humano, que el incremento salarial en el año ha sido del 71%, pero si lo comparamos con la inflación que hemos tenido, que ha sido superior al 125%, bueno, ahí tenemos un desfasaje importante de reconocimiento en el incremento salarial que no, digamos, no alcanza a los niveles de inflación. Tal cual. Rectora, ¿cómo encaró la universidad esta medida de fuerza? Digo, teniendo en cuenta que si uno ve el reflejo de otras universidades en el país, hubo un alto acatamiento. ¿Cómo es la lectura que hacen ustedes desde el rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo? Bueno, nosotros tuvimos una adhesión al paro en el día de hoy, y estos son datos que tenemos al mediodía, un promedio en los colegios secundarios de un 10%. Y en el resto, digamos, en todo lo que tiene que ver, en el caso de las facultades, la verdad es que el acatamiento es a disparar y no tengo exactamente el número de lo que está sucediendo en este momento en las unidades académicas. Lo que sí quiero destacar es que en el caso del rectorado la actividad fue prácticamente normal hoy a la mañana. Rectora, tenemos entendido que en las próximas semanas habrá un nuevo encuentro con autoridades nacionales del Consejo Interuniversitario. ¿Se entiende que sobre la mesa, más allá de los temas que tengan en la agenda y en el temario, estará este apoyo por parte de las autoridades universitarias al reclamo docente y no docente? Sí, nosotros lo que seguimos queriendo en el ministerio y tenemos charlas en este sentido es precisamente el diálogo, dialogar para llegar a un acuerdo, dialogar para hacer sugerencias como sistema universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional tiene muchos años, y dialogar implica poder llegar a algunos acuerdos a mejorar la situación. En el caso de los salarios, indudablemente que la situación es muy compleja, hay una gran fragilidad en algunos casos de docentes que tienen, digamos, dedicaciones simples sobre todo, entonces estos son los temas que necesitamos dialogar y resolver con el gobierno nacional. Por último, Rectora, ¿cómo entienden que pueden encarar desde la Universidad Nacional de Cuyo la segunda mitad de año, teniendo en cuenta que tienen este presupuesto, que no se sabe si habrá alguna modificación en cuanto a las partidas que lleguen desde la Nación, y también teniendo presente que estamos en una situación donde el aumento de servicios básicos como la electricidad y el gas, se entienden, va a tener incrementos importantes en lo que resta del año? Bueno, nosotros hemos organizado el presupuesto de modo tal de llegar, digamos, con el presupuesto que tenemos a fin de año, y esto, digamos, vamos a llegar en la medida en que no haya, no se dispare la inflación o que no haya un incremento de tarifas tan elevado que no nos permita atender esos costos. En principio, si las condiciones que están, digamos, cuya expectativa tenemos, un escenario posible que se mantenga la inflación aproximadamente entre un 4 y un 5% y que no se disparen las tarifas, llegamos bien a cubrir nuestras necesidades, sobre todo lo que tiene que ver con servicios básicos y el tema de becas. Con el incremento, o mejor dicho, corrijo, con el reconocimiento por inflación del 270%, obviamente nosotros también ajustamos las becas en ese 270%. Esto es para asegurarnos que los estudiantes puedan realmente asistir y acompañarlos en sus procesos. Sin duda. Rectora, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Por supuesto que queríamos la palabra de usted con autoridad de la Universidad Nacional de Cuyo frente a este panorama que inicia con esta jornada de paro de 72 horas a nivel nacional, con una realidad que hoy están viviendo y atravesando las universidades y sobre todo el personal docente y no docente. Será hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. No, mire, yo solamente quiero aclararle que realmente como universidad nosotros entendemos que cada docente y cada no docente pone lo mejor de sí para que realmente la universidad pueda cumplir con la misión que le toca cumplir. Y que desde la universidad, obviamente, agradecemos esos esfuerzos que cada uno de nuestros agentes, nuestros docentes, nuestros no docentes, los esfuerzos que hacen cada día para que esto realmente funcione y para que nuestros estudiantes puedan cumplir con su, digamos, su formación académica. Sin duda. Muchísimas gracias, Rectora. Gracias a usted. Adiós. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a la Rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sánchez, dándonos un poco el panorama de cómo está la universidad, en este caso la Universidad Nacional de Cuyo, en relación a los fondos, al presupuesto que ha designado el Gobierno Nacional, pero también aclarando y separando esto que es fundamental, que es lo vital, que es el aporte que hacen los docentes y no docentes que están atravesando una situación difícil, reconociendo que el aumento que se le ha otorgado hasta ahora está lejos de igualar a la inflación que hace tanto daño a diario en la economía de los argentinos y las argentinas. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.